Salmo 8. Al vencedor. Sobre Jitit. Salmo de David. ¡Oh Dios, Señor nuestro, cuán grande es Tu nombre en toda la tierra, que has puesto Tu alabanza sobre los cielos! De la boca de los chiquitos y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de Tus enemigos, para hacer cesar al enemigo y al que se venga. Cuando veo Tus cielos obra de Tus dedos, la luna y las estrellas que Tú compusiste, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de hermosura. Le hiciste señorear de las obras de Tus manos. Todo lo pusiste debajo de Sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, lo que pasa por los caminos del mar. ¡Oh Dios, Señor nuestro, cuán grande es Tu nombre en toda la tierra!